Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo del gato Pixiebob. Espero que hayas aprendido mucho y que te sientas inspirado por la belleza y singularidad de esta increíble raza. Recuerda, cuidar de un Pixiebob es una experiencia transformadora que puede traer mucha alegría a tu vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal para más contenido educativo y transformador. Deja un like, comparte tus comentarios y sigue mi canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Hasta la próxima, amigos. Introducción. El Pixiebob es una raza de gato que ha capturado el corazón de muchos amantes de los felinos alrededor del mundo. Con su aspecto salvaje y su naturaleza amigable, estos gatos son únicos en muchos aspectos. En este artículo exploraremos las características, historia, temperamento, cuidados, tipos, colores y precios del gato Pixiebob. Si estás considerando agregar uno de estos majestuosos felinos a tu hogar, sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber. Historia del Pixiebob. El origen del Pixiebob se remonta a los años 80 en los Estados Unidos. Todo comenzó cuando Carol Ambrewer, una criadora de gatos en Washington, adoptó un gato salvaje de aspecto similar a un lince. Este gato, conocido como Keba, tenía una apariencia robusta y una cola corta. En 1985, Keba se cruzó con una gata llamada Pixiebob, y el resultado fue una camada de gatitos que presentaban características únicas. Brewer se dio cuenta de que estos gatitos tenían un parecido sorprendente con los linces, lo que la llevó a pensar que podrían tener una ascendencia híbrida. Así nació la raza Pixiebob, que fue reconocida oficialmente por la International Cate Sociation Tica, en 1994. Aunque la teoría del origen híbrido no ha sido confirmada genéticamente, la apariencia del Pixiebob sigue siendo distintiva y especial. Características del Pixiebob. Apariencia física. El Pixiebob es un gato de tamaño mediano a grande, con un peso que puede oscilar entre los 4.5 y 9 kilogramos. Su cuerpo es musculoso y robusto, con patas fuertes y grandes. Una de sus características más notables es su cola corta, que puede variar en longitud pero generalmente no supera los 5 centímetros. Esta cola corta es una de las razones por las que muchos creen que el Pixiebob tiene ascendencia de lince. El pelaje del Pixiebob es denso y puede ser corto o largo. Su coloración tiende a ser marrón moteado o atigrado, lo que le da un aspecto salvaje. Sus orejas suelen tener mechones de pelo en las puntas, similares a las de los linces, y sus ojos pueden ser de color dorado o verde. Personalidad y temperamento A pesar de su aspecto salvaje, el Pixiebob es conocido por su temperamento amable y afectuoso. Son gatos extremadamente sociales y disfrutan de la compañía humana. Su naturaleza cariñosa los convierte en excelentes compañeros para familias con niños y otros animales domésticos. Los Pixiebob son gatos inteligentes y curiosos, lo que significa que requieren estimulación mental y física para mantenerse felices. Una de las características más encantadoras de los Pixiebob es su tendencia a hablar con sus dueños. Emiten una variedad de sonidos, que incluyen trinos, chirridos y ronroneos, lo que los hace muy expresivos y comunicativos. Además, muchos Pixiebob disfrutan del agua, algo poco común en los gatos, y no es raro verlos jugando con el agua de su tazón o incluso en la bañera. Cuidados del Pixiebob Alimentación Una dieta balanceada es esencial para mantener a un Pixiebob saludable. Es recomendable alimentarlos con comida de alta calidad, ya sea seca, húmeda o una combinación de ambas. Asegúrate de que su dieta contenga una buena proporción de proteínas, ya que los gatos son carnívoros por naturaleza. Consulta con tu veterinario para determinar la mejor dieta para tu Pixiebob, especialmente si tiene necesidades dietéticas específicas. Ejercicio y estimulación mental Dado que los Pixiebob son gatos activos e inteligentes, necesitan mucho ejercicio y estimulación mental. Proporciona les juguetes interactivos, árboles para gatos y oportunidades para trepar y explorar. Los juegos de caza y los rompecabezas de comida son excelentes para mantener su mente ocupada y sus instintos afilados. Cuidado del pelaje El cuidado del pelaje del Pixiebob depende de si tienen pelo corto o largo. Los gatos de pelo corto necesitan un cepillado semanal para eliminar el pelo muerto y mantener su pelaje brillante. Los Pixiebob de pelo largo requieren un cepillado más frecuente, al menos dos veces por semana, para evitar que se formen nudos y enredos. Además, revisa y limpia sus oídos regularmente y cepilla sus dientes para prevenir problemas dentales. Visitas al veterinario Como cualquier otra raza de gato, los Pixiebob necesitan visitas regulares al veterinario para chequeos de salud y vacunaciones. Es importante estar al tanto de cualquier cambio en su comportamiento o apariencia, ya que los gatos tienden a ocultar síntomas de enfermedad. Mantén un calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios para asegurar que tu gato se mantenga saludable y protegido. Tipos y colores del Pixiebob El Pixiebob puede tener variaciones en el pelaje, que se clasifican principalmente en dos tipos, de pelo corto y de pelo largo. Los colores del pelaje tienden a ser bastante uniformes, con tonos que van desde el marrón moteado hasta el marrón rojizo, siempre con un patrón atigrado. Pixiebob de pelo corto El Pixiebob de pelo corto tiene un pelaje denso y suave al tacto. Su mantenimiento es relativamente sencillo, requiriendo un cepillado semanal para mantener el pelaje limpio y libre de pelos sueltos. Pixiebob de pelo largo El Pixiebob de pelo largo presenta un pelaje más exuberante y requiere más cuidado para evitar enredos. Su apariencia es majestuosa y muchos propietarios disfrutan del proceso de cepillado y cuidado de su pelaje. Colores y patrones Los colores del Pixiebob generalmente se limitan a tonos naturales que refuerzan su aspecto salvaje. Los patrones atigrados son los más comunes, con bandas y manchas que les dan un aspecto camuflado. Algunos Pixiebob pueden tener patrones moteados o un pelaje más uniforme, pero siempre dentro de la gama de colores marrones y dorados. Precio del Pixiebob El precio de un Pixiebob puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como la reputación del criador, la calidad del gato, compañero o de exhibición, y la ubicación geográfica. En general, puedes esperar pagar entre 800 dólares y 2,500 dólares por un gatito Pixiebob de un criador reputado. Es importante investigar a los criadores y asegurarse de que están comprometidos con la salud y el bienestar de sus gatos. Evita comprar de criadores de traspatio o tiendas de mascotas que no puedan proporcionar información detallada sobre la salud y el linaje del gato. Un criador de buena reputación te proporcionará un gatito saludable, con todas sus vacunas al día y una garantía de salud. Conclusión El Pixiebob es una raza de gato extraordinaria que combina un aspecto salvaje con un temperamento increíblemente dulce y afectuoso. Si estás buscando un gato que sea tanto una hermosa adición a tu hogar como un compañero leal y amoroso, el Pixiebob podría ser la elección perfecta para ti. Con el cuidado adecuado y mucho amor, un Pixiebob puede traer alegría y compañía a tu vida durante muchos años. Llamado a la acción ¿Te ha encantado descubrir todo sobre el Pixiebob? No te quedes con las ganas de tener uno. Investiga sobre criadores responsables y considera la posibilidad de agregar uno de estos majestuosos felinos a tu familia. Si te ha gustado este artículo, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido sobre el fascinante mundo de los gatos. Deja un me gusta, comparte tus comentarios y cuéntanos que te gustaría leer en nuestros próximos artículos. Hasta el mes próximo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo del gato Pixiebob. Espero que hayas aprendido mucho y que te sientas inspirado por la belleza y singularidad de esta increíble raza. Recuerda, cuidar de un Pixiebob es una experiencia transformadora que puede traer mucha alegría a tu vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal para más contenido educativo y transformador. Deja un like, comparte tus comentarios y sigue mi canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Hasta la próxima, amigos.